Continuamos el Surtopías de hoy hablando de procesos migratorios, esta vez sobre una de sus facetas más graves, la trata de seres humanos. Pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de una herramienta pensada para ayudar a profesionales y futuros profesionales del ámbito social a reconocer y detectar posibles casos de trata. Mujeres en zona de conflicto les invita a sentarse en torno a un juego de mesa que está a punto de desplegarse. Nos lo cuenta ya Ausi León, que está con nosotras al teléfono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Compañera, para las personas no iniciadas y haciendo un esfuerzo de síntesis, ¿cuándo hablamos de trata de seres humanos? Bueno, pues por trata de seres humanos entendemos, así digamos popularmente, lo que sería la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI. Bueno, y hay trata, o hablamos de trata de seres humanos cuando hay captación y traslado de transfronterizo, pero muchas veces también sucede dentro de un propio Estado-Nación que la gente se traslade de un sitio a otro. Es decir, se puede captar a una persona en Huelva y llevarla a Almería, ¿vale? Aunque esa persona haya venido por su propio pie hasta Huelva. Entonces, estamos hablando de trata cuando sucede esto y además, al final, cuando la persona llega a su lugar de destino, la obligamos a realizar una serie de trabajos, que puede ser también, en este caso, el ejercicio de la prostitución, ¿vale? Esa sería la trata específica con fin de explotación sexual. Y esos trabajos, esa persona no va a ganar ningún dinero, sino que lo que va a servir es para pagar una deuda que habrá contraído con nosotras. Y en ese momento se convierte en nuestra esclava. Puede haber, insisto en esto, trata con fin de explotación sexual, pero luego también existe la trata con fin de explotación laboral. ¿Tenemos conocimiento de en qué medida afecta a las personas que intentan llegar a España por la frontera sur? Pues, a ver, esto es un tema un poco peliagudo, porque claro, al tratarse, evidentemente, de un negocio ilegal, ¿no? Pues no tenemos datos certeros. Esto nos pasa siempre con las ilegalidades y con las masias, ¿no? Pero lo que sí sabemos, por los relatos, por los testimonios y por las narrativas, es que recurrir a redes de trata a veces es una estrategia para poder tener un proyecto migratorio, porque como las leyes fronterizas y de extranjería de los países europeos son tan estrictas y faltan bastante a los derechos humanos, ¿no? Y a facilitar las vías seguras, que se llaman, pues muchas personas se ven obligadas a recurrir a redes de trata para poder alcanzar España por la frontera sur. Y ya yendo a vuestro proyecto, ¿por qué elegir un juego de mesa como herramienta que ayude a detectar casos de trata? Bueno, pues pensamos en esta metodología, ¿no? La ludopedagógica, como en el juego de mesa, porque venimos de proyectos anteriores y campañas anteriores trabajando con narrativas. Entonces, algo que detectamos es que a las personas occidentales, que normalmente no nos percibimos como potenciales víctimas de trata, nos cuesta conectar con esas historias, ¿no? Con esos relatos, con ese por qué tú estás haciendo un viaje, ¿no? Un tránsito migratorio y acaba pensando que es buena idea recurrir a una red de trata para alcanzar su objetivo. Entonces, este juego de mesa que planteamos precisamente invita, hay un juego de rol, se juega con unas cartas de personajes que invitan a que te metas un poco en esta ficción y es un juego, pues bueno, como todos los juegos de mesa, cada cual se tiene que hacer su estrategia, en este caso para llegar a Europa, ¿no? Que es la meta. De esa manera consideramos que se va a elaborar una micronarrativa cada vez que se juegue de ese hipotético proyecto migratorio. ¡Uy! Que se me ha ido un poquillo la voz. ¡Vuelve! De ese hipotético proyecto migratorio de forma tal que finalmente logremos empatizar un poquito mejor con eso para ayudar a derribar mitos sobre la trata, ¿no? A veces decimos, yo te aquí, hay que ver, pero como no se han dado cuenta que les iban a captar y que les iban a contraer una deuda y las iban a hacer esclavas. Y nos cuesta un poquito empatizar con que a veces, pues igual, esa puede ser una opción más entre las que tú tienes, ¿no? Por muy duro que nos resulte pensarlo. Ajá. Ahora estáis en fase de producción. En septiembre circulará entre las personas para las que lo habéis diseñado. En ese momento, cuando abran la caja, ¿a qué juegos les va a sonar? Cuéntanos, ¿una posible partida? Bueno, pues aquí hemos intentado mezclar elementos de diferentes juegos. Por un lado, los tradicionales juegos de rol. Va a haber, cuando abran la caja, se van a encontrar unas cartas de personajes. Habrá cinco personajes que van a venir de países diferentes africanos. Uy, esto es importante, o sea, es un juego pensado para el acceso a España desde el continente africano por frontera sur. ¿Vale? Puede venir gente tratada de otros lugares del mundo, pero este juego se centra en estas rutas migratorias. Entonces, vamos a encontrar un tablero en el que habrá un mapa. Esto nos va a recordar un poquito al RISC, ¿no? A estos juegos, porque vamos a ver el mapa de África y el mapa de Europa. Tendremos nuestras cartas de personajes y luego tendremos otros mazos de cartas, que serán las cartas de evento-acción, bastante típicas en juegos que también son muy famosos, como el Catán, ¿no? O en otros juegos como Juego de Trono Llevado a Juego de Mesa, ¿no? Que también es un juego bastante importante. Y luego después también habrán otras cartas de suerte que nos recuerdan al Monopoly, ¿no? A esa parte tú levantas la cuarta de suerte y ahí puedes tener buena o mala suerte. Entonces, en cada partida les vamos a proponer a los personajes que tienen que llegar a Europa. Entonces, en cada turno, cada personaje deberá avanzar una casilla, coger una carta de evento, gestionar el evento y también coger una carta de suerte. Con lo que les vaya saliendo van a ver si pueden ir avanzando de casilla o no pueden avanzar de casilla, porque avanzamos de casilla con recursos, que será el otro gran elemento del juego. Tendremos comida, agua y dinero que iremos perdiendo u obteniendo en función de esos eventos o acciones que nos sucedan y de la suerte que tengamos. Cuando nos quedemos sin recursos, podremos recurrir al último mazo de cartas que encontramos, que son las cartas de la red de trata, ¿vale? Entonces, cuando no queramos recurrir a las cartas de la red de trata y no tengamos recursos, si pasan más de dos turnos sin que hagamos nada, moriremos. Y eso también será un relato del juego, ¿no? O sea, nos ayudará un poco a comprender por qué a veces consideramos adecuado recurrir a estas cartas del mazo de trata, aunque de primeras no nos parezcan las mejores. Así que, bueno, el juego terminará luego cuando una persona logre alcanzar Europa o cuando pase una hora de juego, ¿no? Porque como es un juego pedagógico y lo queremos usar también en talleres e interactuando, si pasada una hora nadie ha conseguido llegar a Europa, lo pararemos y haremos siempre al final una especie de juego forum, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Porque al ser un juego de rol, cada partida va a ser diferente, única y singular, porque va a depender de las decisiones que vayan tomando las personas que estén jugando. Pues nada, Usi, mucha suerte con el éxito de este proyecto, sobre todo en crear esa sensibilización y en detectar esos posibles casos de trata a los que se enfrentan estos profesionales. Te despedimos desde aquí con un abrazo y espero que te vaya muy bien con esta iniciativa. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y esperamos volver por aquí por sus topías a finales de año, pero contándoles con opiniones de aquellas personas que hayan jugado. Un abrazo, muchas gracias. Es la idea, un beso. Chao.